un ejemplo, ¿no? O sea, podría pasar. Sería espectacular, ¿eh? Sería espectacular, Toad. O sea, un S2V Avisal, que ahora Avisal se meta el Reverse Sweep del año, ¿sabes? No solo el Sweep, sino el Miracle Run, pero bueno, ya estamos con los Pixivans. Se acabó el sueño, chicos. Thresh y Yasuo, ya nos lo imaginábamos también que se quedan fuera. Y la Kai'Sa, que la van a banear para que no la pueda jugar Rata Toad la Karma. Bueno, nos han escuchado, ¿no? No quieren Karma Medio tampoco. Me gusta, chicos. Ilusiona. Bueno, la podría jugar también Gerbo al final. No habría ningún tipo de problema. Vamos a ver ese último van por parte de la Academia de S2V. Cuidado con la Tristana, que podría quedar abierta. Recuerda, os lo comentaba antes Siki, ¿verdad, bebé? El único campeón que queda con ese 100% de participación. Vamos a tener también relé en esta partida, que no era ni pick ni van en la anterior. Y claro, aquí, papá o mamá, Udir o Tristana. Hay que decidir. Claro, ¿qué prefieres, no? ¿Prefieres que Hidra juegue el Udir o que Rata o Hidra puedan jugar a Tristana? Porque la Tristana no le estamos teniendo mucho en cuenta, pero es un personaje que se puede jugar en la Milden perfectamente y va a tener presencia. Sigue con el 100%. Aquí, Toad. Esta no va a desaparecer por ahora. Veremos con quién quiere responder el equipo de S2V Academy, pero hay muchas opciones abiertas. El Ekarim, el Udir, el Boliviar. Tienes también, si quieres, cosas mucho más específicas como el Alistar, el Gragas, el NAR, Toad. Hay muchas opciones. Y por ahora va a ser el Ekarim Ibai en Ekarim Duty, ¿eh? Hombre, desde luego que fue vital en esa victoria contra la Academia de Movistar Raiders. Fue un Ekarim mucho más centrado en ganqueos, ¿no? Que lo que suele ser habitual es verdad que asumió muchos riesgos, ¿no? Sacrificando esa limpieza de campamentos, pero acabó mereciendo la pena para él. Nos enseñan esa Yumi. Bueno, un poco aquí, homenaje al que hasta esta temporada, ¿no? Había sido el support de Kawai Kiwis, señor Napolitana, que está nuevamente atracando bastante el ladder de Soloku. Está por encima de los 700 puntos ahí. Así que ya sabemos, ¿no? Siempre un jugador que, aunque ahora mismo no está compitiendo, pues el que tuvo o retuvo, como decíamos antes. Bueno, vaya tres picks para iniciar una fase de picks y vans, ¿eh, bebé? Es que si me dices qué tres campeones quieres sí o sí en un draft en este meta, igual te digo estos tres, ¿eh? Pues posiblemente fuese una opción. El tema es, al tener el NAR, la opción de la Tristana medio empieza a caerse un poco, pero bueno, siempre puede aparecer y tienes toda la razón, ¿no? Udyr, Tristana y NAR. Que sacas ahí una sindra bot, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Una sindra, una Zoe, ¿no? Como hacía Perkz, aunque quizás contra la Saya esa Zoe no fuese la mejor opción. Que tampoco le gustaba a Java en su día. Es verdad, es verdad. O el Ryze se llegó a ver en bot, ¿te acuerdas? O sea, opciones hubo muchas. Casi cualquier mago, ¿no? Lo hemos acabado viendo. Bueno, echo de menos a ese Veigar A de Carrey, ¿eh? Yo también. En Latam se sigue jugando, ¿eh? El otro día en Latam estuve viendo yo las finales y se sacaron un Veigar estando Tristana y caes abierta. Una cosa de estas que dices, ¿cómo se nota que cada liga tiene su propio meta, no? Como pasa aquí en la Liga Nexo, que vemos la Lulu baneada. ¿Dónde ves una Lulu baneada en el resto del mundo? Pues en ningún lado. Y eso que no está Manolete, ¿eh? Manolete el año pasado en esa academia de IA Jans. El auténtico experto en la Lulu top. No va a estar en esta partida a listar denegado para Álvaro. Bueno, sería una cadena de cc espectacular en caso de que tuvieran a este campeón. Muchos support, ¿no? De los de meta baneados. No te castiga mucho sabiendo que puedes mandar ese Gragas al support. Por lo tanto, bebé, yo creo que aquí se quedan bastante tranquilos, ¿no? Realmente kawaii kiwis. Se quedan tranquilos. Obviamente quitas el Rakan, ¿no? Para evitar el combo de los enamorados en la botlane. Tenemos cuál es la opción ahora de S2V. Tiene que seleccionar Levi. ¿A qué cogerías, Toad? Puedes blindpiquear el medio y mantener el flex del Gragas. Puedes simplemente coger un top y tener counterpique en medio. Puedes pillar la típica Orianita o un personaje así tranquilito para medio y ya está, ¿no? Podría ser la opción. ¡Hombre, mira! ¿Pero esto qué es? ¡Bias en el flex, eh! ¡Claro! ¡Ties en! No tendría por qué ser midline. Hombre, en esta liga, bebé, el año pasado llegamos a ver Cilean top también. O sea que... Sí, sí. Realmente no vamos a poner la mano en el fuego por nada aquí. Veremos dónde acaba finalmente ese Cilean. Mucho valor, ¿no? El que tiene, desde luego, aquí Silas. Que, bueno, está apareciendo casi en todas las partidas últimamente. Vaya composición de tirarse al cuello la que tiene aquí Kawai Kiwis, eh. Y es que tiene una de ultimates buenas el Silas, Toad. Se pilla la de Karim, se pilla la de Cilean. ¡Buenos! 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 Vaya compañía va a tener este Udyr, eh. El Silas, que puede llevar la ultimate de Cilean. Y además un Galio. La verdad es que solo no va a ir nunca a Toad. Veremos cuál es el último pick por parte de S2V. Pero están enseñándonos el Thresh, que contra lo que quiere proponer Kawai Kiwis podría ser muy bueno, ¿no? Mucha defensa, mucho impedir que te puedan engaguear de forma fácil. Y no va a ser Thresh, va a ser Veigar. Lo pedíamos, chicos. Pedíamos al Veigar. Cómo ilusiona. A ver, claro, puede ser subboard o medio. Creo que solo va. Tollejo, Tollejo. Somos Tollejers. Hay que decirlo. Caretas fuera. Caretas fuera y a BB. Sí, señor. Claro, este es un fun fact que nunca había contado prácticamente. Yo creo que hasta el nivel 30 solo jugué Veigar, sinceramente. Eras Veigar. Claro, mi primera skin que fue esa de Veigar, que era igual, pero que realmente era un croma, ¿no? El rojo y blanco este. Es verdad. Y claro, o sea, yo vi el Splashard y digo, esto está guapísimo. O sea, yo quiero ser este mago, ¿no? Hombre, tú y yo somos bajitos, ¿no? Podríamos ser un poco el Veigar. Estamos ahí un poco en… Hay que tener mala leche. ¿Tienes mala leche? Ah, sí, más, ¿no? Eres… No, tú no eres mucho de tener mala sangre, yo creo. No te pega mucho ser Veigar. Eres más un timo. Tranquilito, ¿no? No, no, soy más un timo. Si me haces elegir entre un Veigar y un timo, ¿qué quieres que te diga, bebé? Lo siento. O sea, no me ilusiona mucho ninguno de los dos, pero, hombre, me he quedado con Veigar, sinceramente. Al menos tiro magia, ¿no? Y hago cosas. Lo que está claro es que la magia nos la ha traído. Se deshuega con este draft. Qué grande tu viejo, güey. Zilean de support, Veigar en el medio, dos personajes que no estamos viendo tanto, ¿no? El Zilean sí que está apareciendo más con el Ekarim, pero el Veigar… También te digo, ¿eh? No sé si he llegado a ver alguna vez Silas contra Veigar, pero tiene que estar bastante guapo, ¿eh? Pegarle la ulti de Veigar a… O sea, entras con Silas, o sea, es imposible que alguien aguante ese burst, ¿no? No, no, es verdad. O sea, te entra con todo, te pega la ulti de Veigar y te revienta. O sea, es que no puedes hacer nada. Haces un resumen, ¿no? Empiezas a mirar y dices ¿qué ultis tiene Silas para coger este game? En la Toblin, ulti de Gragas. Muy buena. En la jungla, ulti de Karim. Buenísima. En medio, ulti de Veigar. Voy a deletear a quien quiera. Dea de Carri, ulti de Saiya. Bueno, quizás la menos interesante, pero puedes seguir utilizándola para sobrevivir. Y de support, la ulti de Zilean. O sea, puede hacer lo que quiera en esta partida el Silas. Ilusiona bastante, chicos. La verdad que apetece ver un poquito esta partida. Hombre, en S2V yo creo que ya se está llevando el corazón de la gente. Pero vamos, de manera muy, muy clara, ¿no? Primero con el Yasuo. Hoy tenemos aquí al Veigar con Zilean. Bueno, esto es una locura, ¿eh? Empezamos ya con un nivel 1 interesante por parte de S2V que quiere invadir directamente el bufo rojo del equipo rival. No se van a encontrar con nadie. No sé si era información que tenía el equipo de KawaiiKiwis o simple casualidad, pero no se van a encontrar absolutamente nadie. Toyijo, que se iba al medio para fakear, ¿no? Que están haciendo cinco puntas, pero no se encuentran a nadie. Cuidado con Hydra, que podría chequear. Hydra, no entres ahí como las pelis de miedo. Toad, no mires en esa habitación. Te está esperando todo el mundo. Se va a ir el equipo de S2V. Me gusta que ambos, todos los equipos están ya, por lo menos desde el lado rojo, proponiendo niveles unos interesantes, ¿no? Claro, o sea, es un equipo que, lo decía incluso abiertamente Toyejo, ¿no? No esperaban ganar tampoco, ¿no? Vista Raider. Es un equipo que sabe sus limitaciones, que sabe que les va a tocar sufrir, que cada victoria para ellos es, bueno, oro realmente. Y van a hacer lo que haga falta por sacar victorias. Si te tienen que pegar la chiseada de tu vida, pues lo van a hacer. Claro, luego ya contra otros equipos, más un poco de su liga, pues entiendo que igual no tienes que hacer este tipo de draft, ¿no? Puedes jugar un poquito más estándar, pero coño, es que estás jugando contra el que teoría debería ser el top 3 de la liga, pues bueno, salte un poco, ¿no? De la hoja de ruta habitual. Y atención, Toad, momento importante en esta botlane, porque piensan que está liseando Álvaro, que va a aparecer, les quiere cerrar el paso, no va a ocurrir nada más. De locas, ¿eh? Pero han robado el bufo rojo del equipo rival y han hecho el passing para que parezca que vienen desde el azul. Veremos si Udyr se acaba dando cuenta. Vaya trileros, ¿eh? Veremos si se acaba dando cuenta. Te los encuentras, ¿no? En cualquier callejón ahí con los vasos, las bolas. A ver en qué vaso está. Y al final no existía, ¿no? Ahí la pelotita. No. Prócticamente va a responder, ¿no? Bueno, aquí Indra, finalmente con esa jungla vertical. Uf, cómo os los trae. Bueno, qué molesto es muchas veces jugar contra este Cilean, ¿eh? Al final tienes que decidir o comerte la bomba o si le caen los minions. Es que pusea bastante la wipe también. Sí, y fíjate cómo Ibai va a limpiar toda la parte del rojo del pobre de Indra que ahora sí se ha dado cuenta y ha propuesto una jungla vertical. Una jungla vertical que no sé a quién beneficia precisamente, Toad. Yo creo que beneficia a la Saya, ¿no? Tú quieres jugar para Tristana, si eres que haga hay kiwis y no vas a poder hacerlo en esta partida y estamos viendo que Thrim puntería con las bombas tiene. No sé si ha fallado alguna, pero le veo que está un poco… ¡Oh, Dios mío! Metiendo los triples. Quedo con el gankeo en medio. Ibai muy tocado. Se va a acabar muriendo. ¿Qué es esto? Porque los minions no le matan. Se salva con la W, Toad. El gankeo que ha salido un poquito rana, ¿eh? Claro, o sea… No sé. Nivel 3 ahí bajo torre. Un poquito locura. Hay que respetar siempre a Silla. Ya sabes que se te da la vuelta, se te lanza con las cadenas, se cura. Es muy difícil, ¿no? Burstearle. Y más con un Veigar. Que realmente mucho daño ahora no tiene. Locura de skin esta también, ¿eh? De Veigar, hay que decirlo. Está bastante chula. Está bastante chula esta skin de Veigar. En verdad, en general, tiene skins muy bonitas. Tengo también casi todas, ¿eh? Mira que ya no lo juego. Pero, coño, es que le tengo cariño al campeón. No lo puedo evitar. Todos tenemos este campeón con el que empezamos. Hubo tiempo, además, que intentaba, ¿no? Llevarlo a la jungla y tal. Ha habido alguna season donde podría ser jungla con cualquier cosa, ¿no? Realmente. Ahora es prácticamente imposible. Porque creo que tardas en hacerte los campamentos 25 minutos y pierdes tres cuartos de vida. Esto es importante, Thor. Esto es importante lo que le acaban de hacer a Ibai porque básicamente se ha podido hacer un solo buffo en toda la partida. Terrible. El Udyr, que le va a sacar muchos minions, le va a sacar experiencia y un Ekarim por detrás no es precisamente la mejor que puedes tener. Esto es bebé a lo que se refiere, ¿no? Víctor Solanas, nuestro querido Vixi, cuando dice que gankear es flipear el passing. Bueno, pues te pasas por medio, flipeas ahí el gang, no sale bien y suerte jugando el game, ¿no? Y suerte jugando el game, suerte Idra que va a pegarse con Tollejo, va a ponerla a cárcel, llega Ibai para salvarle, le va a golpear con el atropello, pero estaba Indra haciendo de guardaespaldas, se ponía quieto solo a mirarles mal, pero es que le saca los niveles. Ibai que podría estar muerto, sigue corriendo el caballito, pero ya no tiene mana y se va a encontrar con el cangrejo, el Udyr que va a acabar con la vida del Ekarim. Primera sangre para Indra, primera sangre para Kawai Kiwis, este Karim, Toad, que me parece a mí que va a tener muy poco impacto en la partida. Vamos a ver, si se mantiene aquí el espíritu de Spica, bebé, porque cuántas veces hemos visto al genio de la jungla norteamericana en una situación similar y bueno, a base de limpiar campamentos como buenamente puedes, pues al final acabas escalando, pero está claro que lo que es el early game, como tú bien dices, pues oye, no va a tener un impacto demasiado alto y además corres el riesgo de que como te la vuelvas a jugar, vuelvas a intentar un ganqueo y esté ahí el Udyr, es que te van a reventar. Cuidado Toad, porque se lanzó hacia delante la Tristana, pero estaba llegando Ibai, va a acabar muriendo Levi, Rata que vuelve a con el reset y llega el TP por parte de Uthred, empieza a golpear el NAR, no tiene mana Álvaro, se puede escapar ese 2v, pero la segunda kill que cae en el marcador de los Kiwis Toad, kill que se ha llevado esta vez Rata y una Tristana por delante, eso sí que me da miedo, tengo muchas ganas, me ve de ver ese Rata contra Pol, dos campañas ahí en conflicto, algún día llegará y bueno, vaya recital que está dando también Indra en el early game, aquí Gerbo que se ve obligado a utilizar la ulti para escapar, todavía tenía el destello, así que dentro de la situación estaba relativamente a salvo, Indra que ya es, bueno, es que le va a sacar dos niveles toda la partida, o sea, esto es así. 21 minions ese Karim, ahora va a llegar a los 25, pero es que le dobla en pharma ahora mismo el Udyr, el pobre Karim, el pobre Ibai, que en esta partida no va a poder hacer la del partner, no va a poder hacer la del partner. Hay que hacer el passing, chicos, el passing bueno, full clear into full clear into full clear, si gankeas, te pasa esto. Mira que lo hemos avisado veces, bebé. Sí, sí. Sí, sí, ¿te gusta gankear todo? A Víctor Solanas no le gusta, ¿eh? No, no. Y él, seguramente conociéndole, esté ahora mismo en realización. ¿Qué ganas tiene de que vuelva el meta ahí de ese Juani, este tipo de campeón, está aquí tranquilito, siempre lo dice, ¿no? Que vuelvan los tanques a la jungla. En verdad, somos muy de esa escuela, ¿no? A mí me gusta. Que vuelva Mumu, Fak, Rammus, esos son los campeones que volan. Es así. O sea, ¿qué es eso de jugar Udyr ahí turbo atracando? Un poquito más de tranquilidad. Un poquito de… Pues sí, yo estoy igual que… A ver si pillo algún campamento, ¿no? Bueno, aquí no hay nada. A ver a dónde voy ahora. Y mientras tanto, mi midlane… porque ahí está pegándose con todo. Le deletea a Hydra. Lo decíamos, Toad. La ulti de Veigar es increíble. Pues toma, misilán con la cabeza y mientras tanto, la botlane, que se lanza Rata. Deletea a Thrim. Cuidado con Levi, que podría ser el siguiente. La doble bomba que ha salvado a Rata y ahora se quiere dar la vuelta a la Saya. Llega el puñetazo de Galio, no golpea. Se van a echar para atrás Toad. 4-0 en el marcador de kills y este S2V, que no parece el mismo del otro día. Mientras tanto, la top lane, el Gnar, que se lanza, pero el panzazo de gerbo que va a impedir que ocurra nada más. 4-0 Toad. Ventaja considerable en oro y sobre todo, el gran problema es el de la jungla. Es que cada minuto que pasa le saca más minions. Absolutamente delirante estos chicos. Es injugable la partida para Levi. Es que cada campamento que pueda hacerse va a ser una victoria aquí que va a celebrar toda su familia, si está viendo la partida. Total. Es casi un milagro poder llevarse un campo. Ojo, Rata, que va hacia adelante. Toad le vi que podría estar cazado, le van a hacer mucho daño, lluvia de plumas y podría intentar salvarse, pero no lo va a conseguir. Activaba las plumas, las recogía, pero Rata, que también recogía su vida, el heraldo que se lo va a acabar llevando además. Indra, partida por ahora limpísima de los chicos de Dark Yellow y Tollejo que pone la cárcel. No quiere que Silas vuelva a desencadenarse, pero la presión en medio que la va a tener el equipo de Kawaii Kiwis, Indra, que encima le roba los pájaros en la cara al pobre Ibai. El pobre Ibai, de verdad, Toad, partida para olvidar, partida para irte a la cama después de jugarla. Esto además te pasa en solo Q. O sea, es para que vea la gente un poco lo que es la vida del Junga, ¿no? Te sacrificas. por favor. Para allá, por favor. Le flashean la cara encima. Ibai intenta correr, pero va a llegar Indra, se lanza con su propio ultimate, van a hacerle bastante daño y va a acabar muriendo Ibai, que va a 0-2. Partida. Ostras, es que es una partida muy difícil, Toad. Yo no quiero ser Ibai, por favor. La gente en el chat, hashtag, dejad a Ibai en paz, dejadle en paz, free Ibai, Toad. Es que esta es, chicos, la vida del Junga. Tú te sacrificas. Podrías estar tranquilamente limpiando campamentos, pero te la juegas. Pones el pechito por tus compañeros. Sale mal. ¿Y quién va ahora a ayudar a Ibai? Ahora que es el que lo necesita. El otro día, permaganqueando, sacrificando campamentos, dándole ventaja a su equipo. Hoy, no le están devolviendo el favor. Es que está solo, no puede hacer nada. Por chaval. No puede hacer absolutamente nada. Es que fíjate la diferencia que tiene que haber en el oro. Que Idra lleva un rato sin volver a base, llega al nivel 6, pero el heraldo en la botlane que va a acabar con la primera torreta, porque entre Tristana y el heraldo, este objetivo que cae rapidísimo, cabezazo, que va a pegar y en la toplane que se lleva en una kill. S2V que se estrena, gerbo que se la lleva, gracias a la aportación del suso dicho, Toad por fin puede hacer algo y vaya en el mapa. 6-1 en el marcador total de kills, una torre a cero y prácticamente, sin prácticamente, 5k de diferencia al minuto 14. Licencia para soñar, chicos. Pura magia, pero sabes también lo que evita que sueñes cuando así lo deseas. Claro, hay momentos en los que no conviene quedarse dormido, en los que hay que estar al 100%, concentrado. Y ahí tenemos a nuestros amigos, los chicos de Red Bull, no sabe lo que te cambia la vida, bebé, a ver si algún día te puedes venir por acá a tener la neverita ahí al lado. Es que es otro rollo. Madre rata. Madre rata. Yo quiero ir, quiero ir, Toad, pero está en la situación un poco... Está complicada. Ya nos veremos. No te preocupes. Ya iré allí a Alicante y nos lo pasaremos bien. Cuidado con Tollejo que se lo está pasando bastante mal en el medio. Le hace mucho daño al Nars, intenta dar la vuelta, tira el meteorito y se va a acabar salvando porque tenía la ultimate de Cilean en la cabeza. El equipo de Kawaii Kiwis que sigue apretando, que sigue apretando todo. Mira cómo rata se lleva las placas. Ese dos sube que a pesar de haberse llevado una kill está sufriendo muchísimo. Pues ahí está. Eso, fíjate, es que no puede jugar, Ibai. Le van a quitar absolutamente todo. Te llevaremos bebé a la peluquería Spica, ¿eh? No puede ser de otra forma. Me apetece. Ojalá. Habrá que hacer ahí una peregrinación. No puede ser de otra forma. Y nada, aquí rata, es que claro, dejar Tristan abierta contra estos jugadores es una locura. llega el Mega Nahar para intentar pegarle a Hydra. Mientras tanto, ese dos sube que se lanza por Hydra. Hydra que podría estar cazado. La cárcel que era buena pero acaba flasheando. Se salva rata que además se lleva la torre en la top lane. Toad, dragón y torre a cambio de nada. Una ulti de Gragas y cuidado en el medio porque quieren acabar con la vida de los integrantes de Kawaii Kiwis. Mucho daño por parte de Tollejo. La ulti de Galio que no va a salvar a Hydra. Se la lleva Gerbo que lleva dos. Se lanza con el panzazo y el flash quieren acabar con Álvaro pero amigos esto podría salir mal. Acaba de salvar a Tollejo el bueno de Cilean. Mientras tanto se rebañaba en la torre Gerbo. No va más. Esta play Toad 6-2 en el marcador de kills y cuidado bueno el que no va más era broma se van a pegar ahora entre los junglas. Tollejo muy tocado le están viendo. Cuidado Tollejo no quieres que te maten. Tienes que irte de aquí con el Veigar salir por patas porque aparecía Tristana Toad Tristana con los ojos inyectados en sangre. Toca pedir perdón a la afición Bebé había dicho antes que iba a sacarle dos niveles toda la partida a Indra a Ibai pues van a ser tres. Pido perdón por el pobre análisis por mi parte. Bueno es que cada vez hay más diferencia de farmeo. O sea minuto 13 y le sigue duplicando. Lleva 50 crips Ibai en 13 minutos. 125 Udyr. Bueno. Qué duro. Es que Udyr es el máximo de la partida Toad. Bueno. Así es Indra ¿no? Que no deja bueno mira pues otro campamento aquí de chilling. Día triste sin ganas de junglear para Ibai. Sí, sí. Yo después de esto mi mental solo lo podría recuperar 15 partidas seguidas de Amumu tranquilito hasta nivel 6 llorando por la jungla. Es un poco el mood que tengo yo ahora mismo después de ver esto. Claro es que como jungla me pasa eh. Estoy ahí empatizando con Ibai porque claro puedes decir no ha jugado la mejor partida del mundo. Sus decisiones en early game no han sido tan poco espectaculares. Es que no puede hacer nada ahora. Cuidado con Ibai. Está el caballo esperando. Se lanza con la ultimate. Rata que salta. Se va a salvar. No va a pasar nada. El pobre Ibai que encima según Víctor Solanas coin flipía. Que le saca cuatro niveles. Por favor. De verdad. Por favor. Free Ibai. Hashtag free Ibai. Free Ibai. Hashtag un campamento para Ibai. Campaña. Claro. O sea aún después de ver esto habrá gente que seguirá en el barco de la campaña Pro Bowl en medio en el barco de la campaña un campamento para Ibai. Gesto muy feo por vuestra parte. No les gusta ayudar a los más necesitados. Ahora mismo Ibai está como tras la crisis del 2008 invirtió en el ladrillo bajó el precio y fíjate se ha quedado arruinado mientras tanto Hydra aprovechándose de los más necesitados robándole todos los campamentos haciéndose el segundo heraldo ¿es de verdad este vuestro ídolo aprovechándose de un pobre caballo? Terrible. Terrible situación. Es lo que digo. O sea el problema muchas veces de la jungla es ese que tú puedes cometer un error que no te salga bien un ganqueo lo que tú quieras que el snowball muchas veces es imparable si no recibes ayuda. Claro en medio tienes un Veigar tampoco es que vaya a estar permarrotando tienes un un Gragas arriba que con aguantar más o menos al Narva es bien nadie le puede ayudar y sin ayuda del resto de su equipo es que no puede hacer nada nivel 12 contra nivel 8 vienen aquí unos lobos pues son de Indra ¿quién le está ayudando? Nadie. Para papi dice Indra para papi como esta kill que podría llevarse encima de Gerbo llega Ludir y mira como corre encima es que es muy pesado se va a lanzar a por Ibai no Ibai corre escapa de ahí no mires atrás no quieres ver lo que te persigue se va a ir el pobre Ibai que ya creo que no quiere ni jugar porque sigue con 57 minions al minuto 16 170 de farm para Indra que se está farmeando su jungla la de Ibai y posiblemente la de alguna partida paralela si, si ya tiene farmeo si quiere para 4 días siguiente partida en solo Q empieza con 30 minions por lo menos 172 a minuto 16 cuidado que puede ser bueno que se puede haber motivado llegan las bombas pero llega también el town por parte del galio Indra que se va a ir y llegaba a Uthred para ayudarle se tiene que escapar enteramente el equipo de S2V que no tiene daño para matar a Indra este tío este tío está haciendo lo que quiere todo le vamos a multar por exceso de velocidad no, 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 no chicos esto no sé cómo está la normativa tiene que aparecer un apéndice por ahí que lo vaya redactando ya Bixby este tipo de cosas no se pueden permitir en la liga no se puede permitir que vaya tan rápido que saquen el control que saquen el radar móvil Bixby colócate en la curva del dragón a ver a cuánta velocidad va como vaya a más de 120 Toad bueno es que ni 120 esto ¿qué es? esto es vía urbana ¿no? es lo que hay hay edificios ¿es vía urbana? no, no puedes ir a más de 60 ni de 50 es que fíjate le triplica en minions o sea yo quiero dejar claro que ya hace bastante rato que no es culpa de Ibai que es que él ya no puede hacer nada cuidado cuidado Toad cuidado Toad cuidado más bien para ese 2v porque Hidra va muy bien en la partida hemos hablado poco de él va 1-1-1 156 minions pero ya tiene sus ítems y tiene además la ultimate de Karim como algunos se motive se puede meter en problemas Ibai se va a hacer unos golems como lo celebra mientras tanto Jerbo recibiendo el castigo de Uthred se le transforma le pega el panzazo pero no impacta y va a seguir persiguiéndole corta sendas y sigue y sigue y sigue no lo va a matar el que si ha muerto Stilean que ha tenido que tirar la ultimate Álvaro le va a encerrar con el taunt se lleva la kill el support de Kawai Kiwis y Stack Play que se acaba por aquí Toad porque parece que Levi no quiere pelearlo pero lo que me parece relevante Toad se estaba haciendo los golems Ibai y ha venido todo Kawai Kiwis a que no se los haga esto ya es bullying es una tragedia es una tragedia de verdad o sea no se luego me rio yo de los griegos antiguos escribiendo ahí sus obras de teatro las buenas tragedias esto estamos hablando ya de récord cinco niveles de diferencia es absolutamente delirante es que yo creo que no he visto tanta diferencia nunca ¿qué tipo de partidas necesitamos para el próximo split una nueva incorporación cuidado no hay ni daño ¿sabes lo que necesitamos bebé? Ibai Ibai envidio oscuro venga Levi podéis con él Hydra no se puede salir con la suya se acaba escapando Hydra que hace lo que quiere también lo hace Rata que está reventando a Jerbo intenta llegar Tollejo pero no va más esta play Toad se va a retirar el equipo de Kawai Kiwis que sinceramente con la ventaja que tiene están jugando muy tranquilos están jugando muy con el tempo lentito asegurándose las cosas y haciendo sufrir al rival claro hay que hacer desde aquí chicos petición formal a nuestro equipo de realización diseñadores por supuesto necesitamos para este tipo de partidas la Visticam necesito en directo vivir la reacción de Víctor Solanas viendo esta tragedia en la jungla siempre dice he gritado que mal lo he pasado me quedo calvo pues quizás es hora de verlo como se queda calvo en directo viendo la jungla sería gracioso yo creo que sería un contenido que la gente agradecería bastante que se están haciendo el barón ¿qué es? que se están haciendo el barón minuto 20 y es que no puede responder ahora mismo el equipo de S2V veremos si alguien se quiere asomar pero mira como Hydra está esperándoles en el arbusto Ibai que no ha mirado cuidado con la cárcel de Toyejo ultimate por parte de Silas llega Galio desde el cielo el Nashor caído ya gerbo que se mete en medio de todo el mundo pero está pegándose contra todos Indra mientras tanto acaba muriendo el Gragas acabándole Karim va a morir Zilean también va a acabar muerto el ADK solo sobrevivía Toyejo y es el último en morir Barón y Ace para el equipo de Kawaii Kiwis Toyad esta partida no tiene ahora mismo ningún tipo de remota es que yo creo que oficialmente y mira que la paliza que le pegó se sube a Riders porque fue un snowball de locos fue increíble esta es la paliza más tocha de la temporada sí 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 totalmente es que no es perfect game de Kawaii Kiwis porque se han llevado dos kills ya 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 es que es tal cual una torre bueno un inidor que es imposible no un poder a poder llevar prácticamente y esto como lo defiendes Toyad como defiendes esto si eres S2 super porque fíjate que además Rata te pega un básico y te revienta van a empezar a pegar a las torres de Nexo va a intentar defenderse el equipo de S2 super intenta meter todo el CT que tienen pero es que la torre va a acabar cayendo igual ahí se acerca además U3 desde la parte de arriba solo queda una torrecita de Nexo Levi que empieza a recibir el daño la cárcel que es bastante mala no impacta encima de nadie Hidra que se lanza hacia delante tiene el ultimate de tirarle la cabeza le acaban de stunear pero no va a ser suficiente que bueno ahora el Everfrost por parte del equipo de Kawaii Kiwis se tienen que echar para atrás los de S2 sub e Ibai que dice yo no he farmeado pero voy a salvar la partida Levi se lleva a Hidra cuidado con Ibai va a reaparecer esto podría ser bueno para S2 sub pero no tienen el daño las plumas de Saiya que golpean va a acabar muriendo Gragas que ultimate por parte de U3 acaban matando a todo el mundo U3 que salva la partida triple kill para Tristana se lleva el game Kawaii Kiwis Toad en 22 minutos GG ¿Qué podemos decir bebé? ¿Qué se puede decir de esto? Poco análisis ¿no? yo creo que va a haber en este post sinceramente el análisis es un abrazo para Ibai todo mal todo mal por parte de S2 sub espero que esté todo el equipo bueno es el es el momento en el que cuando un compañero de equipo tiene una partida así en la que prácticamente no puede jugar que se lo sube tiene que estar ahí arrombándole un poco ¿no? porque es que le da un abrazo la paliza ha sido ha sido increíble ¿no? insisto es que ya llega un momento en el que es imparable ¿no? la bola de nieve que estábamos viendo o sea te sacan 4 o 5 niveles en la jungla ves como tú eres un chavalín que lo único que quiere es pillarse unos lobos y de repente te aparece el jungla enemigo el midlaner el support y el AD carry y dices bueno pues me voy vale pues llévatelo ¿no? poco se puede decir y eso que el draft tampoco nos parecía malo ¿no? el Veigar y el Cilean parecían dos aproximaciones muy interesantes pero cuando empiezas pero cuando empiezas tan mal desde el early game sobre todo con un Veigar que necesita escalar y con un Cilean que también aparte de las hayas que empiezas a ver los personajes y el único que puede jugar el early game más o menos es el Karim y Gragas si dejas por detrás a uno de los dos no hay oposición por parte de ese 2v me da la sensación un poco de que el plan dependía bastante de ese primer Chishigang ¿no? que veíamos al principio ¿no? de poner al Veigar por delante del Cilean porque luego estábamos viendo que realmente el matchup para Silas tampoco es malo ¿no? a nivel 6 te salta con la ulti del propio Veigar es que te puedes solo killear sin tampoco mucho problema ¿no? entonces yo creo que pasaba todo por voy a entrar a nivel 3 después de este de este invade que a ver si hay suerte y no se lo esperan entro por detrás te llevas la kill y a partir de ahí pues dominas un poco lo que es la fase de líneas ¿no? en el momento en el que eso ya ha fallado le ha leído perfectamente ahí la la matrícula Indra a Ibai y es que a partir de ahí siempre ha ido por detrás en tempo en la jungla de hecho ha habido unos momentos de duda ¿no? que veíamos no sabíamos si iba a gankear abajo estaba decidiendo si hacía la jungla vertical o si se iba directamente hacia sus campamentos y ese espacio de tiempo en cuanto Indra ha visto que fallaba ese gankeo en medio ha dicho esta es la mía tú no vas a jugar la partida y efectivamente así ha sido sí y por lo menos ahora Kawai Kiwis da un golpe sobre la mesa y dice las dos derrotas que tengo es porque he jugado contra los dos mejores no quiere decir que yo no esté al nivel para estar en el top 4 y aquí nos lo demuestra ¿no? ganando a S2V un equipo que ganó a Movistar Riders hay que recordarlo de una manera apalizante una paliza magistral una partida clean podríamos decir una partida bien limpia que hace que volvamos a recobrar las esperanzas en este proyecto que nos vende Dark Yellow y que nos han dicho queremos subir a la Superliga ¿quieren subir a la Superliga? claro ahí está por medio una temporada más la Academia de Riders que parece que si alguien pudo impedirlo son ellos fue también espectacular el año pasado el trabajo que hizo Arena Quesito veremos si pueden repetirlo también esta temporada interponerse en medio de Astralis de Kawai Kiwis Clash quien sabe Avizal etc veremos si consiguen ese objetivo de como mínimo poder disputar ese partido por el ascenso de aumento S2V que se va a quedar en el quiero y no puedo porque realmente yo creo que la imagen fue muy buena contra la Academia de Riders hoy el planteamiento era valiente que yo creo que es lo que se le pide a estos equipos en el tú a tú es muy difícil que puedas ganar pues lo intentas una jugadita nivel 1 a ver si conseguimos ventaja desde el principio a ver este ganqueo en medio que pueden no esperárselo pero Kawai Kiwis que estuvieron muy atentos a lo que pasó la jornada pasada libretita papel boli jugando con cabeza no podemos dejar que nos chisen en los primeros niveles y simplemente a partir de ahí ha sido puro snowball ¿quién será el MVP de esta partida? porque yo creo que se lo pueden llevar muchos a ver quién erige realización lo vamos a ver el MVP se lo van a dar a Indra obviamente era una de las opciones o él o Rata parecían los más claros para llevarse este MVP 4-0-5 y si pusiésemos la diferencia en oro que había con el otro jungla pues alguno dirá bueno es que este caveat me consta en espectacular pero es que si ves la diferencia de oro y lo que le ha hecho el pobre es lo que tiene muchas veces su dir y de hecho yo creo que se ha visto en esta última semana también en la anterior en los playos de diferentes ligas como está bastante claro que es el jungla más dominante del meta puede que Karim luego en teamfight pueda tener un poquito más de impacto tienes la ultimate es muy molesto es más fácil llegar para esos carries pero es que el dominio que tiene en el early game es que no existe ningún campeón que le pueda competir ahí en eso quizás Olaf pero ni siquiera realmente entonces si tú realmente a día de hoy eres un buen jugador de Udir sabes que los early games los vas a ganar todos o casi todos pues sí y tenemos aquí ya a Pau Ferran de S2V el entrenador que nos va a dar aquí alguna que otra declaración hola Pau qué tal lo primero de todo lo sentimos por la derrota qué ha ocurrido qué le ha ocurrido a Ibai por qué por qué ha tenido esta partida bueno teníamos un level 1 preparado todo ha sido como bueno en principio como había de salir Kauai Kui tenía un punto débil en su level 1 y hemos intentado abusar de ello creo que hemos tenido mala suerte porque justo a Ibai le han spoteado los minions abajo y luego ha intentado un gank que omite el cual a lo mejor no se tendría que haber hecho tenía que haber seguido farmeando y ya está y a partir de ahí ese gank que le ha salido mal el Odir ha abusado muchísimo de eso y bueno has no goleado simplemente la partida creo que eso se puede resumir ahí cuéntanos un poquito qué ha habido detrás de ese pick de Cilean de Veigar que son dos campeones que bueno realmente no hemos visto prácticamente en esta temporada y sobre todo ese matchup en medio del Veigar contra Silas porque nos daba la sensación no sé cómo lo ves tú también desde dentro de que si no funcionaba como efectivamente no ha funcionado ese primer gankeo luego realmente el matchup es que a nivel 6 el Silas te puede saltar y casi con la propia ulti del Veigar incluso también matar cuál era un poco el plan que teníais también con estos campeones sí ahí creo que el último van de la segunda rotación no se tenía que ver baneado Morgana se tenía que ver baneado el Silas ese si queremos pillar el Cilean y tal y bueno más que nada el pick de Veigar nos gusta mucho contra Compos las cuales les gusta controlar objetivos y simplemente se han de ir para adelante porque simplemente si lo juegas bien alrededor de esa cárcel puedes controlar los objetivos muy bien pero es eso nos hemos quedado tan behind al Adairly que ha sido imposible intentar plantear nada bueno Pau todo el mundo nos ha dicho que a ti te gustan mucho los level 1 ya nos estás empezando a mostrar que tienes ideas tenéis un repertorio amplio ya de niveles 1 podríamos decir que eres el pochipom del amateur no no para nada bueno por suerte o desgracia a nuestro equipo bueno no somos muchos de level 1 a mi me encantan pero no se nos dan demasiado bien por lo cual más que nada estamos haciendo cosas estándar por ejemplo equipos contra Kawaii Kiwi que dejan esa parte del rojo al descubierto pues simplemente hemos intentado entrar por ahí para abusar de esa vertical o incluso que Ludir llegase abajo y no se encontrase nada pero es eso la han espoteado y nos ha salido todo mal así que mala suerte pues nada Pau Ferran esperemos que pueda ir un poquito mejor la próxima semana recuperar esas buenas sensaciones que visteis la semana anterior contra Riders y a ver si nos vemos también con alguna nueva victoria por aquí perfecto eso esperemos un abrazo que vaya muy bien al final es eso la valentía a veces hace falta arriesgar supongo lo que comentábamos aquí que diferente podría haber sido la partida si no sale tan mal ese nivel 1 en el momento en el que ya les pillan que estaban forzando ese vertical si hubiese funcionado ese ganqueo en medio hubiese sido desde luego una partida completamente diferente pero han sido dos errores no sé si decir que hayan sido fallos directamente sino que simplemente ha salido mal y a partir de ahí es que la bola de nieve ya lo hemos visto era absolutamente imparable además hay un detalle que tú y yo en partida obviamente desde el espectador no nos hemos podido dar cuenta pero el hecho de que le hayan espoteado los minions de la botlane cuando se estaban haciendo los golems ha delatado todo el plan si no llegan a haberle visto esos minions la partida podría haber sido muy diferente Indra no se hubiese dado cuenta de lo que estaba ocurriendo quién sabe si hubiese ido a la botlane y hubiese dicho no tengo campamentos y hubiese cambiado mucho la partida porque no hubiese podido castigar tanto a Le Karim no hubiese quedado tan por detrás y en esa situación los de siempre easy pues los easy son teóricos no existen lo que tenemos es la realidad y la realidad es que Indra ha sido el MVP y que Indra está aquí para hablar con nosotros hola Indra ¿qué tal? buenas tardes hola ¿qué tal? bueno ¿cómo se siente sacarle cinco niveles al otro jungla en una partida competitiva? a ver en plan hemos jugado también un poco para eso para el meme pero bien bien o sea es una sensación muy agradable cuando eres jungla un poco ¿qué habéis pensado cuando habéis visto ese Cilean ese Veigar una composición un poquito más extraña ¿no? realmente en algún momento habéis tenido duda de lo que teníais que hacer porque son campeones que igual nunca habéis jugado contra ellos o muy pocas veces en scrims ¿qué habéis sentido o qué habéis dicho cuando veis el Veigar y veis el Cilean? a ver realmente teníamos miedo a que el Cilean fuera flex entre medio y tal y que el Gargas también de top y support pero luego cuando han piqué al Veigar hemos dicho bueno tampoco es problema porque al fin y al cabo tenemos printo a las líneas así que queremos jugar desde el principio a echar al otro jungla bueno aparte que ha cometido el error de ir a medio y enseñarse y tal pues a partir ya hemos hecho el snowball y ya el game estaba prácticamente acabado Indra habéis pasado lo estábamos diciendo todo antes de la partida ¿no? pasasteis la parte posiblemente más difícil de la temporada o por lo menos de esta primera vuelta contra Movistar Riders y contra Astralis Kawai Kiwis va a volver a perder contra algún equipo antes de enfrentarse contra ellos otra vez esa es la pregunta que tenemos todos tú y yo pues sinceramente no porque desde la jornada uno contra The Rabbids pese a ganar tenemos un clima en las partidas oficiales que no era el propio de las scrims y hemos estado trabajando esta semana con reuniones y charlas grupales sobre el tema y en el partido lo hemos solucionado tanto la comunicación como la manera de ser in game es totalmente diferente pues nada oye pinta bien desde luego es de Kawai Kiwis ahora en principio llega como decimos esa parte un poquito más asequible de la temporada así que veremos si podéis completar lo que queda de vuelta todo con victorias en cualquier caso muchas gracias también por pasarte por aquí Indra felicidades también tanto por la victoria como por supuesto por ese MVP y mucha suerte de ver las próximas semanas pues muchas gracias un placer hasta luego Indra hasta luego pues ahí lo teníamos al final es verdad que con ayuda del equipo lo que decimos muchas veces el jungla no puede sacarle cuatro niveles al otro si no te está viniendo el support a ayudar el mid laner etcétera así que al final es un trabajo grupal el conseguir que haya sacado tanta ventaja pero también por supuesto tiene ese mérito reconocer un poquito tanto él como a nivel del equipo lo que había que hacer y bueno han castigado de una manera brutal esos errores iniciales de Se los V y además que ha sido una partida muy limpia porque es lo que dices tú si no son capaces de coordinarse para hacer este tipo de cosas pueden llegar a salir muy mal y ya hemos visto como ha llegado un punto en el que Ludir podía ir por la jungla rival prácticamente sin visión porque sabía que en cualquier momento le llegaba Galio tenía el apoyo de cualquiera de sus compañeros y podía hacer un poco lo que le daba la gana veremos si esto se puede repetir en siguientes partidas pero me extrañaría que le volviesen a dejar a Ludir abierto a Indra la verdad después de ver esto sí tengo muchas ganas de ver estas semanas y publica como siempre como suele hacer habitualmente Kawaii Kiwis las voicecom a ver realmente ese cambio porque nosotros las escuchábamos están siempre por ahí por Twitter da un poco esa sensación muchas veces de cierto derrotismo también en Kawaii Kiwis de algún suspiro el no tener esa decisión desde el principio esas voces claras concisas de lo que querían hacer que yo creo que puede haber cambiado un poquito de esta semana nosotros chicos que vamos a aprovechar también para hacer un pequeño descanso ya sabéis apenas cinco minutitos y enseguida estaremos aquí con el tercer partido de la tarde hasta ahora chicos hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!